Cuando dijeron que iban a haber nuevas escuelas me alegre y qué bueno que abrieron aquí en Chile porque era muy difícil llegar hasta allá, entonces fue un beneficio muy bueno porque el pasaje igual estaba muy caro, gastaba como 100 pesos diarios solo por ir a la escuela porque a mí me gusta estudiar y quería seguir estudiando, entonces qué bueno que abrieron acá pues aquí ya se puede venir caminando tranquilamente. Pues para entrar fue un poquito más mejor, más tranquilo ya que igual por el viaje que hacíamos o sea se me fue un poco peligroso, ya que a veces salíamos a las 7 de la noche de la escuela y pues ahora de venir de modo también hasta Chile es un poco riesgoso. Veo que se enfoca en tres áreas diferentes, que eso ayuda mucho, igual veo que se enfocaron mucho en lo que es el emprendimiento. Quiero agradecer pues al gobierno del estado, a la Secretaría de Educación pues por abrir este proyecto que es Bachillerato Yucatán ya que muchos jóvenes sigan estudiando y puedan cumplir sus sueños. Qué mejor de que pudo llegar también a mi localidad y espero que mi historia sirva de inspiración a otros jóvenes y que puedan seguir estudiando porque es muy bonito estudiar y con este apoyo que el gobierno está dando es una muy buena oportunidad y pues un agradecimiento muy grande, gracias por todo y orgullosamente Bachillerato Yucatán. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado.